Yo tengo mi boqueo, yo estoy preparado para soltar. Cuando dicen llegó el presidente, llegó Leonel, no, no fue el presidente, llegó Leonel. Y la cabeza se me nubló, buf, todo lo que, era como una guerra. Lo que yo llevé y comenzaron a fluirme todos esos pensamientos de allá atrás. Cuando me pasan el micrófono, Feli, literal, se me formateó el cerebro. La única información que me quedaba era la revelación. ¿Qué tú haces? Hubieron youtubers, hubieron predicadores, de hecho pastores, que me han dado ya tan nombre y todo, que fue lo que hicieron la campaña. ¿Hicieron una campaña? Sí, en contra. Yo sé quiénes fueron, todo eso, pero yo lo amo, mano. Que organizaron eso para hacer daño. Porque fallé. Si salen informaciones de aquí, de las que yo tengo. No, no, no. Medio país. No, no, tranquilo. De la masa cristiana. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, un amigo. Un hombre que ha sido un colaborador de este proyecto. Cada vez que me he dicho, ven. Él dice, estoy allá. Un ser humano maravilloso, que como todo ser humano, ha pasado procesos fuertes. Y yo quise tener hoy una conversación con él para yo poder aprender de ese proceso tan interesante que le tocó vivir. Con nosotros, el profeta Edgar de Jesús. Edgar de Jesús. Edgar de Jesús. No, no. Y corrección también, pero la gente siempre... Yo soy de Jesús, pero soy, en mi documento, soy Jesús. Jesús. O sea, no estoy diciendo que soy Jesús de Nazaret, para que también no vayan a meterme esa. Y hay un trauma en la isla. No, porque fácilmente me apuntan eso también. Edgar de Jesús. Ahora él anda diciendo que Jesús es anticristo. Ya no es falso profeta. No sé si lo entiendes. No, ya, pero no van a llegar ahí tampoco. No, tú entiendes. Tú crees que lleguen ahí. Yo soy Jesús, porque en mi documento está mi nombre, Jesús. Y soy de Jesús, porque le silo a él. Ey, tan fuerte. Fíjate que los hermanos no llegan ahí tampoco. No, no, no quiero levantar como esa clase de área, pero, ¿qué te digo? Estamos en la era de los Zambala y Tobía. Que le interesa más que el muro esté destruido y se quede ahí tranquilo, a que venga un nemiah y lo construya. Entonces, hay que cuidarse de esa temporada. Hay que despertar a los nemiahs. Que vengan, que hablen con el rey, que vengan con un edicto de restaurar los muros. Ya sé. Por eso me cuido ya. Qué bonito. Qué bonito. Pero, guau. Bueno, no vamos a entrar en esas... en esas cosas irrelevantes a este momento. Edgar, te tocó vivir un proceso difícil. Muy fuerte. Recientemente. Muy fuerte. Si tú me le dijeras a uno de tus enemigos que tú lo quieras castigar, ¿cómo tú lo castigarías y me pusiera... Lo que te pasó a ti, que le den una pela diario o que lo metan preso por 30 años? Yo calculo la di. Digo, bueno, si le dan una pela, lo van a poner a sufrir bien, bien. Pero no creo que ese era el castigo como es. Si lo meten 30 años preso, lo va a pasar toda su vida en su cárcel y va a vivir preso por toda su vida, pero en un castigo tan fuerte. ¿Y qué le vamos a hacer? Ponle a pasar lo mismo que tú pasaste. Maestro, yo creo que ni el diablo aguanta eso. Literal. Y por eso yo quería tener esta conversación contigo. Yo sé que es un sentimiento un poquito difícil de expresar y de explicar, pero a mí me gustaría, no sé si, gracias a Dios que nos da la herramienta del lenguaje y en él las preguntas para tratar de conectar con esos momentos, ¿verdad? Que sí, son dolorosos. Muy dolorosos. Pero el dolor ha sido una de las mayores contribuciones que Dios le ha dado a la vida humana, porque es el que nos ayuda a aprender, a reflexionar, a recapacitar y a entender muchas cosas. Y yo quiero tener ese aprendizaje y compartir ese aprendizaje con toda la audiencia de picante pero edificante. Se da el momento para que la gente, las personas que nos sepan, pues entren en contexto de lo que estamos hablando aquí. En un momento, no sé si años atrás, ¿no? Muchos años. Muchos años atrás. Sí, fue antes de la pandemia. ¿Antes de la pandemia? La revelación. Ok. O sea, si yo te explico ahora, pero obvio, y ojo con esto, yo me disculpé ante un público para que entiendan. Sí. No, para que no vayan a... No, pero ahora sigue justificando. No, no, no. Yo no me estoy justificando. Yo estoy hablando de algo que pasó. Sí, 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 sí. Y te voy a explicar que si hubiese pasado y tú hubieses puesto lo mismo que yo puse, hasta usted lo dice sin mediar palabra. Y escuchará sobre la marcha. Claro, claro. Antes de la pandemia, tú tienes una experiencia con el Señor. Y yo estaba orando en un monte. Yo estaba orando en un monte. Y tuve una revelación. Dicha revelación, que de hecho en los videos que grabaron la primera vez nunca salió completa. Ninguno de los videos que salieron salieron completos. No, y si tú notas, en el video se corta. Sí, hay varios cortes. Como cortes. Sí, hay cortes. Exactamente. Pero en realidad la revelación fue la siguiente. Yo veía el pueblo antes de la pandemia. Veía el pueblo desalborotado, como que había problema. Y gritaban, Leónel, te necesitamos. Leónel, te necesitamos. Esa es la visión. Esa es la revelación. Pero yo estoy orando. Cuando yo estoy ahí, yo estoy viendo todo eso. Leónel, te necesitamos. Yo estoy como un aposento así como este. Y hay una silla. Y yo escucho la voz que dice, dile que le entrego al pueblo dominicano que el único en esa condición que está es que puede dirigírmelo. Si me lo desvía la mínima cosa, lo corto. Nada más subió el pedacito donde sube. Dile que le entrego al pueblo dominicano. No sé si tú vas a entender. O sea, eso se fue. No se fue viral nada. No se fue viral. Se fue viral después que yo fui viral. Para que tú entiendas. La revelación, cuando yo la dije, eso fue cuando yo la dije que no se fue viral. Pero ya estamos hablando de años. ¿Entiendes? Que acontece que yo, al ver todo eso, en ese tiempo, yo veo que era Danilo, creo que era que estaba como presidente. Te estoy contando la historia como es. Nadie se la hubiese contado así narrativamente. Bueno, a ti y a este muchacho de Baní, a Juan. ¿Qué acontece, Félix? Que cuando yo veo eso, le digo, bueno, ¿qué será? Yo llamo a mi esposa y le digo, mami, escribe. Y comenzamos a escribir. Fue tal y tal día, tal y tal vez. Yo lo confundí con una caravana, una marcha que hacían verde en la Plaza de la Bandera. ¿Te acuerdas? De alguna causa, ¿no era? Yo no sé qué era, pero era verde. La causa verde, algo así. La causa verde, de la marcha verde, que estaba todo el mundo vestido de verde en ese tiempo. Sí, yo más o menos recuerdo. Yo le dije, mami, van a hacer la marcha de nuevo. Le dije, y quien la va a dirigir va a ser Leonel. Le estoy diciendo de esa cosa, porque yo no pensé que este hombre iba a sacar con partido político ni nada por el estilo. Bueno, y solté eso ya. Vienen que están corriendo el tiempo, Leonel se suelta con esta gente, hace un partido verde. Entonces, ahí que yo voy recapacitando, diciendo, pero mira, ¿tú te acuerdas cuando yo te dije esto? Entonces, ahí comencé. En aquellos tiempos, él formando su partido, llamo a una joven que le llaman Yanira y Febrillera. Esa cosa como que te fueron... Me despertó. Es como que tú tenías algo ahí y cuando llegaba el asunto... Pero te fueron dando ese sentimiento de confianza de que lo que Dios me reveló va a pasar. Exactamente. Ok, continúa. ¿Qué acontece? Va una, va apuntándola. Sí. ¿Qué acontece? Que al yo ver eso, yo llamo a una joven y le digo, manita, mira, yo tuve una revelación. Ella no es cristiana. Yo tuve una revelación. Así, así, así. Y ella era cercana de esa gente. Cuando yo bajaba a San Cristóbal y ella era cercana de ellos. Y ella lo que me dice, bueno, yo no... Ella me dijo algo, voy a ver cómo yo con los contactos para mandarte ese mensaje. Pero ella me dijo algo ahí como que me refirió a otro contacto. Cuando le escribo al otro contacto para expresarle lo que yo vi, no me respondió. Me dijo hola y ya. Y yo le escribí y no me dijo nada. Un loco. Nadie me conocía. No había forma humana. Yo no era viral. Me conocía mi esposa, mi abuela. Y yo creo que ni tú me conocías nadie. ¿Qué acontece? Yo solté eso ya normal. El tiempo viene transcurriendo, transcurriendo, transcurriendo. Ahí fue cuando fui creciendo en el área de TikTok. Estamos hablando del tiempo de la pandemia desde mucho antes. Vengo del área de TikTok, voy creciendo en TikTok como predicador, Dios usándome revelaciones, liberación, yo predicando, profecía que viene, que gente que Dios le hablaba de verdad, que tengo mucho... Si güey sale, güey, a favor mío de lo que Dios ha hecho por allá, se había caído el algoritmo. Literal. Y ellos están ahí, güey. Pero ¿qué acontece? Que al yo ver todo eso, yo viendo todo eso, 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 yo veo que la cosa viene ahora creciendo más. Y yo veo ahora que el hombre viene creciendo, veo también a la esposa porque también lo vi, todo eso yo lo vi, lo de la esposa cuando se separó, le dije, ¿tú sabes quién es testigo? Hay un... A la esposa. A la esposa de Leonel. A la esposa de Leonel. También, ese es otro punto también que yo lo vi en la revelación, en todo eso fue lo que yo vi. Entonces, yo veo que todo eso se estaba cumpliendo. Tú sabes quién... Todo eso te fue dando confianza en la mente. Exactamente. Tú sabes quién no me deja mentir de esto. Hay un personaje en romana, le llaman Wendy Valdés. Ok. Y yo le conté eso a Wendy Valdés y Wendy Valdés me llevó a donde un fiscal, a mí se me olvidó el nombre de ese fiscal, pero Wendy debe saberlo. Y cuando fuimos a su oficina, él era bien, bien, bien conectado de Leonel Fernández. Y yo le explico, le estoy explicando, pero mira, yo tuve una revelación así, así, así y comencé a explicársela y vi esto, y vi esto y ese hombre es cristiano y ese hombre se le llamó un asunto y se le metió una gloria ahí y él dijo dame un minuto, déjame ver y comenzó a llamarlo. Digo, tengo a alguien que quiero orar por el tífer que le dijo, tiene que decirte algo. Y él dijo, creo que fue como que la pandemia, que el asunto de cuando eso ya era pandemia. O sea, estar chequeando por donde que vengo ya era pandemia. Cuando pasa eso, me dice, no, lo que pasa es que hay que ver qué tiempo recaurar porque la pandemia, etcétera, etcétera. Solté eso. Vienen los tiempos, vienen los tiempos, vienen los tiempos. ¿Cómo se da el momento de la oportunidad para tú párate porque estamos... Ahí es que voy. Fue en una... Ahí voy. Fue un escenario. Exacto, ahí es que voy para que se entienda. Había mucha gente, muchas cosas. Y yo no había explicado esto para que se entienda. Cuando yo veo que se está organizando todo, ya yo estoy... No, no, yo no era viral todavía. No, no era viral todavía. Yo estoy viendo que se... Pero sí en las redes sociales como predicador, sí, ya yo estaba corriendo. Y veo que se está organizando todo y yo digo un día, si tú quieres que yo... Porque yo hablaba mucho de eso con mi esposa. Sí. Que yo diga esto. Yo quiero poner tres puntos aquí. Era como tres pruebas. No es que llueva sobre mojado y que después se seque. ¿Cuál era? La siguiente. Que yo sin buscar relaciones, sin hablar con nadie, di que Feli, conéctame allí para llorar por esa gente. No, que me llamen a mí. Yo no soy viral. Claro. Que me llamen a mí para llorar por ellos. Número uno. Número dos, que la prensa esté ahí y la élite, pero que yo esté arriba de ellos con ellos ahí sentado y que él esté al lado mío. Eso fue lo que yo puse. Sí. Como a la semana me llama Josefina Tamare. Edgar, sí, pastor, yo necesito que usted esté tal y tal día para que usted tenga la oración de inicio. Fue que me dijo. Bueno, ya tú sabes, estoy con la gente, son altos, porque como quiera que sea, él no puede ser presidente, él puede ser ladrón, puede ser lo que sea. Abinader puede poner la gente como lo pongan, pueden ser ladrones, pero son gente que están ahí arriba y hay que respetarlo como quiera. Tienen un estatus por encima del de nosotros. Sí. Y eso, aunque tú no lo creas, Feli, como sea que tú hayas llegado ahí, hay que respetarte porque son trayectorias y la trayectoria se respeta. Ese es mi criterio siempre. Bueno, ellos no son ladrones. Se ha demostrado que son ladrones. la gente, digo, lo que la gente dice. Exacto, lo que la gente dice. No ponen una demanda. No, yo no, al contrario, yo dije que respeto. La gente tiende a decir eso. La gente tiende a decir eso. ¿Entiende? No, yo no, yo no, yo me manejo, Feli, yo respeto, yo respeto, no, me mete al gancho, me mete al medio, Feli, ¿qué pasó? No, no, yo lo estoy aclarando para que no se malentienda. No, yo dije que la gente, exacto, que la gente dice. Pero es lo que te estoy diciendo, lo estoy aclarando para que no se malentienda. Exacto. Que se está diciendo aquí explícitamente que gente son ladrones. Normal. ¿Qué acontece? Que cuando estamos ahí, yo me siento ahí tranquilo, yo voy allá, llegó el día, ¿verdad? Y estoy ahí sentado. Cuando estoy ahí sentado, Feli, yo llevo un mensaje, todo el tiempo, mi mensaje y la gente que están en las iglesias, que me han invitado a predicar, saben que yo digo, número uno, lo primero antes de predicar que digo, lo que acontezca aquí las glorias de Dios. Yo no hago nada, es Él. Lo primero que digo es, y número dos, mi enfoque son las almas y todo el que me invita y me llama a predicar una pregunta, ¿qué tú sugieres? ¿qué tú exiges? Bueno, que haya un sonido y muchas almas, invita a mí, o no me invita a Cristiana para la actividad. Eso es lo que yo digo. O sea, siempre se hace como mi factor, como mi anhelo, tú sabes. Y cuando yo estoy ahí, yo estoy preparando y yo preparo una oración, pero ellos dijan que me saquen y me quiten el micrófono. Yo llevo mi boquejito, hago una oración y después le voy a dar un mensaje a esta gente. Bim, bam. Eso era lo que yo tenía pensado, llevé mi boquejito y mi asunto, tú sabes. Y estoy ahí esperando. Bueno, este es mi metrase. Si tú te fijas, este es mi... Mira, para que tú veas. Ay, mi madre. Esto mismo era que yo tenía lo mismo, la misma ropa. ¿Puedo pararme? Párate. No, 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 no saben cuándo. Bueno, esta misma ropa era que yo tenía, brother, la misma ropa. Literal. Y yo estoy con mi saco, así normal, y estoy ahí sentado. ¿Pero fue inconscientemente? No, inconsciente. Pregúntale a él. Wow. Literal. Y era un traje verde que yo compré nuevo. Yo le estaba diciendo, ¿no te lo dije a ti? Un traje verde que yo compré nuevo. Y yo me iba a poner. Bueno, el traje que yo hice la entrevista con Mike. Sí. Me puse este así normal. Pero, ¿qué acontece? Que cuando estamos ahí, yo estoy ahí normal, estoy con la élite, pero hay una silla vacía. Él no ha llegado. Estoy al frente y me está toda esa gente mirándome, la prensa, todo el mundo, y yo ahí normal. El único cristiano en ese grupo que fue a hacer ciertas acciones fui yo. Sí. Las acciones de la oración. Estoy ahí normal, Félix. Estoy ahí tranquilo, tranquilo. Vienen minutos. Pasaron como 35 minutos. Yo tengo mi boqueo, yo estoy preparado para soltar. Cuando dicen llegó el presidente, llegó Leónel, no, no fue el presidente, llegó Leónel. Félix, nada más hicieron decir esa palabra y la cabeza se me nubló. todo lo que, era como una guerra. Lo que yo llevé y comenzaron a fluirme todos esos pensamientos de allá atrás. Wow. Todos esos pensamientos de allá atrás. Desde el monte, desde aquellos tiempos hasta lo que se fue formando y yo todo lo que veía viendo. Entonces ahora comencé a sudar en medio de ese asunto con un aire más fuerte que este. Sí. y yo sudando y miraba para todos los lugares. En una me fui para el baño y cuando voy para el baño que estoy allá comienzo, me echo agua en la cara. Vuelvo para allá y me siento normal. Estoy peleando porque yo lo que quiero decir es esto porque no quiero como soltar eso así como a la intemperie. No sé si me entiendes y estoy peleando, señores, eres tú y quiero soltarla pero me están llegando todos esos pensamientos desde que él llegó. O sea, yo estoy ahí, tengo rato ahí, todavía me invitan a hacer la oración y eso yo lo tenía lejos que no fue que yo fui con esa intención ahí, no sé si tú me entiendes y vive aquí, ven cuya presencia estoy, brother. Cuando dicen eso que el hombre se siente en la silla, Miguel Ortega creo que se llama. El comunicador. Sí. Sí. Dice, ahí el que me presenta, el pastor Edgar para que tenga la oración de bienvenida. Cuando me pasan el micrófono, Feli, literal, se me formateó el cerebro. La única información que me quedaba era la revelación. Guau. ¿Qué tú haces? La digo. ¿Qué tú haces? La digo. Yo la dije. Sin temor a justificarme, no me estoy justificando, pero yo nunca dije fecha. Yo dije la revelación. Leonel, y tú vas a ganar tal día, tal hora, tal hora. Yo dije lo que el pueblo estaba diciendo. Yo no me justifiqué, ni me estoy justificando. De hecho, pedí excusa. Pero aquí independientemente de lo que se comunica, en el contexto en el que tú lo dijiste, es que él se está preparando para unas elecciones. Tú decir la palabra sin fecha, lo que se entiende que va a suceder en las próximas elecciones. Exactamente, también. Podéis interpretarse así. En el contexto, lo que tú comunicaste, lo que se comunicó ahí fue eso. Esa es la realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué acontece? Que por eso dije que no quiero como que se vea justificación. No estoy haciendo este live para justificarme ya. Yo creo que ya lo más fuerte pasó. Créeme. Creo que lo más fuerte, te repito, pasó. Te contaré en unos minutos. Y cuando pasó eso, bueno, pues yo dije eso. Yo hasta lloré. La gente que estaban ahí decían, los amigos, digo, ¿dónde está tu iglesia? Dios te usa. Yo sentí la presencia. ¿Qué? Me decían. Digo, bueno, gloria a Dios. Nada, sigo eso. Eso se quedó ahí. Se quedó ahí eso. Ya. Viene en día, viene en día, viene en día. Viene una entrevista con el líder. Lo subí a TikTok y como el TikTok mío estaba prendido, se metió creo que como a 10 mil el asunto. Pero no era con problema de que, que es el que se... No. El asunto vino cuando el líder y yo grabamos la primera entrevista que yo estoy con un traje azul y él con un rojo y él con un rojo. Eso fue en el Mirador Sur que se nos hizo de noche y se puso oscura. Es uno de mis favoritos ese. ¿Entiendes? Que el líder dice cuando estaba hablando de Julio César Santana, de Gairo Gamaliel, del Bugatti, que digo, pero tú mismo, Edgar, que compras tu miche. O sea, la gente todavía, todavía pasa, pasa todo esto y la gente lo que se estaban burlando era meme, pero era estilo no con la intención de destruirme, sino Edgar, compra tu miche. Pero una pregunta, eso pasó hace tanto tiempo. ¿En qué momento, en qué momento llega el meme y llega la información y quién subió ese primer video de tú dando esa palabra? Porque ya el líder la conocía, la situación. No, el video lo subieron a una página, no sé cuál fue, y me enviaron un link y yo del link cogí el video y lo subí a mi tiktok. Y el video estaba arriba. ¿En el primer video lo subiste tú? No, el video estaba en una página. Estaba en una página y tú lo cogiste a la página y yo lo cogí a la página y lo subí. Sí, exacto, mi tiktok está ahí. Entonces yo había no lo aburrado. Sí. Te acontece que cuando cogió como 10 mil y se frenó ahí y después que el líder vino, pá, Edgar, compra tu miche. Entonces la gente cogió todo el mundo para el video. Ok. O sea, pero era estilo de chercha. No era con la intención de que te queremos destruido como lo están haciendo porque ahora ya es una persecución que luego también te darás cuenta. Cuando el líder hace eso, el primer video se hizo viral y tampoco la gente agarró ese pedacito, no fue tampoco con la intención de que no, era que era tan jocoso esa parte que esa fue la primera vez en donde una persona que tú estás entrevistando te agarra y te mocha a ti mismo. Entonces al ser el contraste tan fuerte del líder y yo que un, por ejemplo, un sana doctrina con un liberal, por ejemplo, ahorita me mocha, chambale, qué huevo puse. No, 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 habla, habla. No, pero yo soy de rey. No, no, no quite nada, no quite nada, porque yo no estoy hablando porque si edita ya entonces ahí me va a dañar el asunto. Ah, pues habla, pues habla, tranquilo. Que sea genuino. ¿Qué acontece, Félix? Que cuando el líder hace eso, ese contrato del líder y yo, eso se fue viral al primer día, el video, el video, entonces la gente fue cortando fragmentos, los memeros, cayeron encima de una vez, comenzaron a cortar fragmentos y se hizo viral esa parte de sí. Sí. Comenzó a hacerse viral el video, comenzó a hacerse viral el video, después de ahí seguimos, como el video se hizo viral, el líder y yo seguimos, porque no fue que hicimos un dúo, fue que hicimos una entrevista un día. Ya, bien. ¿Entiendes? Seguimos, seguimos, seguimos haciendo video, pero ya eso se cayó ahí, seguimos haciendo video, seguimos haciendo video. Como ya la gente, yo pasé como en el Se Murió el Diablo 8, yo pasé a figura, ya yo no era un entrevistador, sino una figura también. Entonces la gente comenzaron a caerme todo el mundo encima, gente comenzaron a amenazarme, te estamos esperando con esa profecía, tu fin llegó, me amenazaban, yo tengo gente y tengo mensajes que me amenazaban, tu fin llegó, te estamos esperando, tú verás, vamos a ver si es verdad, que si o quién, que tú y esto, y te digo, no, no hay problema. Yo lo cogí a Chercha, no sabía que iba a llegar como tan profundo, o sea, el odio, de algunas personas y seguí, yo seguí, 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 hasta que llegó el día de las elecciones. Cuando llegó el día de las elecciones, la gente no me dejaba ni respirar, nadie. Entonces, los días previos, los días previos a las elecciones, yo me imagino que la gente decía muchas cosas, que eso, entiendo que eso que tú te refieres con que no te dejaban respirar, ¿verdad? Pero también en contenidos que tú grababas en esos días, la gente te hacía referencia a eso. Sí, también, también. Pero yo no le daba mucha mente, ¿tú entiendes? A lo de las redes sociales, yo lo cogía a toda Chercha. Ok. ¿Entiendes? Eso de las redes sociales, yo comencé a ponerle un poquito más de atención cuando el problema pasó y entró para mi casa, fue. Yo entiendo. Y yo no sé si tú sabes que hay una ley que los narcotraficantes tienen o los capos, que ellos dicen que la mujer de un capo tiene bigote. Un código. Un código. La mujer de un capo tiene bigote. ¿Qué es lo que ellos quieren decir con eso? Que la familia se respeta. Exactamente. No se toca. Entonces, cuando yo vi que el problema pasó en mi familia, yo dije, no, espérate, ya el mundo se me vino encima, cogí el asunto en serio. Ahí es cuando pasan ciertas cosas que luego te voy a explicar. ¿Qué tiempo tenemos? Olvídate de tiempo, fluye. Feli, cuando comenzaron las elecciones, la gente, comenzó, pero yo no le estoy dando mente. ¿Tú entiendes? Porque yo sé que si la profecía hubiese caído en ese momento, si se hubiese cumplido en ese momento, no, Egal, ah, mira, Egal fue que lo profetizó. Exactamente, sí. ¿Tan mal ya? Exactamente. ¿Es así? Ya, no, muchachos, en San Cristo había uno que dijo que Leonel iba a ganar. Sí, Feli, como te iba diciendo, ya eso era. Sí. Entonces, como no ganó, hubieron youtubers, hubieron predicadores, de hecho pastores, que me han dado ya tan nombre y todo, que fue lo que hicieron la campaña. ¿Hicieron una campaña? Sí, en contra, literal, yo sé quiénes fueron, todo eso, pero yo lo amo, mano. que organizaron eso para hacer daño, que le metieron, el asunto, que organizaron, como una campaña de una organización. Después de, empezaron por los memeros, los memeros iniciaron con eso, los memeros, después del asunto, de que Leonel perdió. No, después que sí, porque todo el mundo, eso estaba organizado. Exacto. Sí, después que los memeros siguieron, pero es el trabajo de su memero, ¿tú entiendes? O sea, tú no puedes culpar a un memero, pero es el trabajo de ellos, coger fragmentos de cosas, que hace contenido. El memero está para curarse. Exacto. Con lo que sea, y nadie puede coger, nadie puede coger personas. y no puede que le coja presión tampoco, lo que pasa es que ellos están ahí, y esa es su área, ¿tú entiendes? Esa es su área, y ellos son amigos míos toditos. Sí, hay uno, él se metió papá, ese niño es, pero yo no lo puedo, ¿qué hago yo ahora? Se metió papá, tú eres hijo del diablo, tú eres, no, ese es su trabajo, ¿tú entiendes? Es como yo le voy a quitar, y si ellos comen de ahí, ¿qué tú crees que tú vas a hacer? Claro. Ellos comenzaron con eso primero, la gente fue tomándolo en serio, ya la gente no lo estaba tomando, como la chelcha, que ellos lo estaban subiendo por chelcha, comenzó a tomarlo en serio, y comenzaron a llamarnos y número de pastores, que eran hermanos, full mío, a hacer lo que hizo Pilato, ¿tiene agua aquí? Para darme la mano, para darme la mano, una cantina, no era para darme la cantina, la cantina es la que no tenemos, lo que hizo Pilato, bueno, ya tú estás hundido, estás acabado, así era que me decían, ya no hay forma, llevó tu fin por farandulero, está bueno que te pase, gente que eran de los míos. ¿Y por qué tú sientes que te tenían ese odio guardado así? Por eso lo estoy demostrando, Feli. O si yo te estoy expresando algo, Feli, hay gente que dice... ¿Por qué tú entiendes que ellos te tenían ese odio guardado así? No entiendo, porque hay cosas que yo no... Ahora, tú sabes que, por ejemplo, si yo te hago algo un día, yo calculo, no, en el 2009, Feli y yo tuvimos un percance. Yo puedo justificar de que tú tenías eso guardado por eso, pero yo nunca te he hecho nada. O sea, yo lo que compartía contigo, ¿por qué? No sé si me doy a entender. Sí, claro. ¿Por qué fallé? Si salen informaciones de aquí, de la que yo tengo. No, no, no. Medio país. No, no, tranquilo. De la masa cristiana se va, pero yo no soy de ahí. Y la mayoría de esas personas que me atacan es que yo tengo cosas de ellos. Y yo dije un día, líbrame Dios, mejor mátame antes de yo destruir el que quiera destruirme a mí. Literal. Por eso yo me escondí, nunca hablé. Y lloraba. Yo tenía una marca de los dientes ahí porque yo me iba para los montes a morderme los dientes de la rabia y agarraba un palo y le hacía así. Del pique, de la rabia, porque gente que eran tuyos y tú verlo apuñalándote lo que decían. Mira, nosotros tenemos que orar. La gente quiere matar a Judas porque Judas traicionó al maestro. Para mí eso no fue una traición. Para mí fue una asignación que él vino a cumplir en esta tierra. ¿Sabes quién traicionó al maestro? Pedro. Pedro andando con él. Pedro le dijo, voy a morir contigo, voy a hacer lo que tú quieras. El que te tope a ti fácilmente, no una oreja, le mocho el cuello. Y Jesús lo sentó y le dijo, Pedro, dale tranquilo, amigo. Que antes de que cante el gallo, papi. ¿Viste? Y él era que estaba ahí, lo negó. Lo apuñaló. Eso hicieron conmigo. Gente que me juraron lealtad y fueron los primeros que me metieron el cuchillo en las redes. Y al yo ver eso, eso fue lo que más me dolió. ¿Me entiendes? Cuando yo vi que ya yo me desplumé, Feli, fue cuando yo estaba, me acuerdo como ahora, en un restaurante en Valiente. La situación económica, tú sabes que el que trabaja en el altar, con fly, el diseño gráfico, todo lo que yo tenga que ver conmigo, yo lo dediqué a Dios. O sea, diseño gráfico, pero cristiano. Video, edición de video, cristiano, no le trabajo. Trabajaba con Nuria y me fui. Yo fui que me fui donde la señora Nuria y bien que me trataban, excelente. Y me fui también. O sea, todo mi entorno era cristiano. Cuando pasa esto, Feli, todo mi entorno se cierra. Económico, espiritual, todo. El mundo se me vino encima y estoy en un restaurante porque una señora, no sé quién fue y no sé por qué Dios la usó ni cómo, me dijo, profeta, Dios me puso que te mande 50 dólares. Me mandó 50 dólares, ya tú sabes, eso fue como 7 millones de pesos en lira esterlina. Cuando yo vi eso. Sí, esos momentos son maravillosos. Cuando yo vi eso, Feli, cogimos para, veníamos como de una clínica, yo creo que era, Melisa embarazada, y nos paramos en un restaurante a comer. En un restaurante, tú sabes, esos comedores, por no le dices así, por ética. En un restaurante para que la gente le diga, no, hay que darle prioridad al Jack, al Jack, tú sabes, Feli. Cuando llegamos ahí, yo estoy ahí, pero, para Melisa yo tengo dinero porque ella me ve muy feliz y yo sé que eso le está afectando, pero como está embarazada y yo, tranquila, yo dije, como un torontontón, pero el asunto, tú sabes, me está dando, pero yo estoy fuerte como quiera, por ellos. Cuando estamos ahí, está la niña, está el niño, comía, ellos están comiendo, yo tengo mi comida ahí, yo como rápido, cuando yo tengo hambre, yo como rápido, no vaya alguien a meterme en la mano, una moca, un asunto, como rápido, y me como mi comida y yo estoy comiendo de la cucharada y cada vez pienso y no suelto el teléfono, la ansiedad me cogió con el teléfono, yo no veía nada, yo nada más era el teléfono. Y me llama mi madre una videollamada, hola mami, ella está riéndose y yo también riéndose y le pongo a los niños cuando me siento como que, para que tu madre, maestro, te conoce, tú te puedes camuflañar de lo que tú quieras y la madre no se le escapa a una. Tú no ves que es la que te confirman sin ADN que el hijo es tuyo, es tu madre. Si te dijo que no, busca lo que tú quieras. A mí no me ha pasado. No, pero en realidad, o sea, cuando no existía, cuando no existía, habla claro, y eso gancho. Habla claro. No, hermano, pero... Me acordaste a alguien, me acordaste a alguien. Pero, pero tú sabes, el ADN de antes era la madre. Sí. No, ese no es tuyo y eso ha dado resultados para muchos. ¿Qué acontece? Que cuando me llama, que yo estoy medio cosa, le paso a los niños, de que mírala y lo pongo a la niña, habla. En una me pongo de nuevo y iba a despedir y me dice mi madre, tú te puedes esconder y camuflajear como tú quieras, pero yo soy tu madre y te conozco. Y comenzó a llorar. Cuando a esa mujer yo la vi llorando porque me dice, todos esos videos me han llegado a mí y todo el mundo me lo está mandando. O sea, como que le daba vergüenza burlándose de ella. Wow. Maestro, ya el mundo se me desplomó ahí mismo. Desplomado, pero a un grado ministro que de presión y de todo. Ya yo no quería saber de evangélico, yo no quería saber de evangelio, yo no quería, te estoy hablando con el corazón, yo no quería saber de religión, yo no quería saber de nadie, de nadie, de nadie. Entonces quiero llorar y yo no aguanto la lágrima ya y le cuelgo a mi mamá y estoy así con Melisa y yo, pero Dios mío, ¿y qué busco? Para yo no aguanté esta lágrima porque si me pongo a llorar, Melisa es muy sensible y estoy mordiéndome su Aifel y así llorando y busco una forma y llega la mesera y le digo algo a la mesera. En fin, que pagamos y nos fuimos rápido de ahí y voy en el carro así pensando con dos lágrimas, mamá, diciendo mi pueblo a quien yo le dediqué mi vida, quince años trabajando para ellos, para el pueblo de Dios y en una hora destruyeron mi vida. ¡Wow! Eso me degrano. Eso me rompió en diez pedazos. ¡Wow! Feli, yo duré quince años entregándolo todo, ayunando, buscando a Dios con ofertas, muchas ofertas, muchas. Tú no te imaginas cuánto con un pasaporte que puedo viajar a sin número de países que yo quiera y decidí buscar a Dios. Yo era policía, yo ganaba bien. Aparte de eso, yo trabajaba como camarero en otro lugar, como policía también en la escuela de cadetes. Yo ganaba bien. Y eran dos días que trabajaba, yo tenía muchos días libres, tenía mi barberilla. Viajaba, yo estaba bien y dejé todo por Dios. Trabajé en alguna de las mejores empresas con más prestigio del país como Preventa, yo estaba bien. Y dejé todo por Dios, Feli. Y me involucré en todo lo que tenía que ver con lo de Dios. Y gozo y se convertía en la gente y llegaba a un lugar y se convertían de a mucho y los milagros y el asunto por aquí y el asunto por allá y todo eso y la gente gozándose y la actividad de a mucha, la gente endemoniada eran libres. Nadie oí eso. solamente vio que el profeta falló. Hay que cortar en la cabeza. Me llama Michael Calpeadoso. En uno de los momentos que yo iba a comer, yo no sé, Dios usa ese hombre, hermano. Yo bendigo la vida del pastor. Sí, la gente quiere matarlo, pero ese tipo no va a morir así, maestro. Dios, Dios tiene que poner ese tipo. Maestro, ese tipo me llamó. La llamada que yo menos esperaba era la llamada de Michael. Michael me llama y me dice, profeta, no, me mandó un audio. Profeta, Dios te bendiga. Yo veo la llamada de Michael, un hombre que se repete y digo, pastor, Dios bendiga más. Y me llama. Me dice, quiero que haga dos cosas, profeta. Tú no eres ni el primero ni eres el último. Quiero que haga dos cosas. Dígame, pastor, lo que usted me diga yo voy a hacer. Porque cuando una persona, tú puedes ser el ungido más grande del mundo y quiero que el mundo escuche esto. Tú puedes ser el ungido, el hombre que dio más use, el más millonario del mundo, el que aparenta ser el más fuerte, pero en tu momento de debilidad siempre necesitará alguien que te guíe. Los profesionales en la valga no era Jesús, era Pedro y su discípulo. Ellos eran los que sabían bregar con la mar, con los mares. ¿Y quién terminó navegando y guiando el barco? Porque cuando tú te turbas, cuando tú tienes una, mira. Una preocupación. Cuando tú perdes el control por la preocupación. Ya, normal, ya. Tú no eres nadie. Tú eres un niño que hay que llevarte de la mano hasta que vuelve y entres en sí. Tú te sentiste ahí. Tú sentiste que la preocupación te hizo perder el control. Me hizo perder el control. Me hizo perder el control. Y ya yo no quería saber de cristianos. Yo no quería saber. Me frustró. Me frustró. De toda la persona con la que tú, porque es que, y es algo que te lo dije, creo que desde el día que te conocí, creo que te hice una sugerencia. Bueno, tú me escribiste también ahora que estamos hablando. Sí, tú fuiste también. Yo creo que fuiste tú una nota de voz de lo primero que me escribiste. Yo te pido disculpas. Bueno, te llamé luego para hacerlo porque yo tal vez no fui el más empático en ese momento. Y yo, honestamente, ahora mismo estoy muy enfocado en crear contenido así de valor. A mí, eso es bueno. Yo estoy muy enfocado en eso ahora mismo. Cuando yo vi la situación, recordé que habíamos tenido una conversación como para hacer algo como esto, pero inmediatamente había pasado la elección. Entonces, cuando yo vi la situación, que yo estoy viendo el panorama, que estoy viendo los memes, que estoy viendo ya el escarnio público, yo dije, no es conveniente que Egal diga nada ahora mismo. Sí, me dije, te llamé y te dije, te llamé y te dije, brother, vamos a darle tiempo a eso, vamos a darle tiempo. Y ahora estamos sentados aquí porque ya tú tuviste una disculpa pública en tu canal y eso, pero si tú tuvieras estado retirado, yo no te hubiera pedido. Sí, me lo dijo en privado. No digo eso para tratar de demostrar algún tipo de piedra excesiva o que la gente piensa que yo no soy un book a view. Ustedes van a pensar lo que ustedes quieren que yo piense. Yo sé lo que yo soy, ¿me entiendes? Si yo hubiera querido book a view, por lo menos tuve una reacción mía. Sí. ¿Me entiendes? Y eso tú no lo viste. ¿Y sabes por qué, Egal? Yo no me atreví a de ninguna forma aprovechar esa situación para ganar dinero hiriéndote a ti. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú has tenido la bondad de siempre decir que sí cuando yo te solicito. Algo tan leve. Tú y yo no hablamos todos los días. Sí, exactamente. Tú y yo no hablamos todos los días. Tú y yo no somos los mejores amigos. Somos colegas que nos respetamos y yo viendo tu disposición yo estoy agradecido contigo. Yo no puedo por tres pesos o porque da bien con un gremio destruirte o hacer algo que te pueda causar daño. Y eso, a esa reflexión es que yo quiero yo quiero que entremos ahí. porque si el mandato de nuestro Señor fue amense que la gente lo conozca a ustedes por la forma intensa en la que se aman ¿cómo yo voy esperando esa curva? Yo estoy parado para batear y estoy esperando ese picheo curva de que un profeta va a fallar una profecía para yo entonces dar el su inmaduro de mi vida. Posiblemente hay gente que nunca han orado con tanta intensidad como con la que te criticaron. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Era una guerra era una guerra que yo pensé esto yo le agradezco a Dios muchas cosas. No, y voy para allá ahora porque honestamente yo creo que sí fue Dios que te dio la palabra y Dios te dio la profecía y Dios te dio las confirmaciones y Dios te trajo hasta este momento porque este momento era que te iba a ser un verdadero hombre de Dios. Esta situación era que iba a sacar de ti el verdadero Egal iba a sacar el verdadero aprendizaje pero honestamente Egal te lo digo con sinceridad a mí me interesa que tú puedas observar esta situación a plenitud y tú puedas sacarle la mayor cantidad de aprendizaje porque esto es un momento de transición esto no es una crisis ni un problema esto es un momento de transición mi hermano de aquí tú puedes dar un giro a tu vida de 180 y cambiar todos los resultados de tu vida en todos los ámbitos de tu vida pero tú tienes que verlo y no con los ojos de los que te odian y están procurando destruirte bro sino con los ojos del Dios que te creó esa situación como tú me dices que tú te paras frente al lugar yo te entiendo porque a mí me ha pasado eso y se te nubló y solamente tú tuviste una sola idea y dijiste eso eso fue Dios eso no fue el diablo eso no fue el diablo eso fue Dios Dios creó esta situación para darte este aprendizaje y te digo que vaya aprendizaje vaya aprendizaje porque cuando mi mamá se desploma me llega el pagar del carro cuando me llega el pagar del carro ya yo tengo todo cerrado todavía está cerrado pero yo tengo todo cerrado ya no hay flyer ya nadie me llama para hacer video ya nadie me llama para esto las entrevistas no están corriendo las actividades en la iglesia no me están invitando todo el mundo se limpió como Pilato yo soy el falso profeta del mundo no del país del mundo todo el mundo de Estados Unidos me tiraron hasta de África gente que me respetaban que yo oré por ello que se cumplieron gente que que ellos me honraban de vez en cuando profeta mira eso sentí de Dios hoy también hacértelo por esto y estamos gracias a Dios por usted o sea no sé si tú me entiendes hasta ellos me dieron la espalda y yo pero wow y yo estoy esperando que por lo menos gente gente que saben que no había forma humana de que no sea Dios que haga eso con ellos salgan a la luz a decir por lo menos no ese hombre un muchacho de Dios que se equivocó gloria a Dios pero yo sé que es de Dios por esto y comiencen a decirlo nadie salió Feli yo yo entendí que a veces mira yo nunca cuál es según lo que tú me estás diciendo personas hasta que tú ministraste personas hasta que tú tal vez oraste por ellos y Dios hizo algo con ellos lo que sea tú me estás diciendo que en ese momento no aparecieron no no aparecieron yo te veía rodeado de gente pero que era lo que iba a decir ahorita o sea recuerdo que una vez te di el consejo y te dije brother abraza busca sabiduría en la soledad abraza un poquito la soledad sí sí me lo dijiste abraza un poquito la soledad porque a veces cuando uno está rodeado de gente hay muchos problemas y tú me estás diciendo que en el momento más crítico que tú has vivido hasta ahora en tu vida no aparecieron ninguna no aparece nadie de lo que era en mi entorno no wow al contrario al contrario muchos de ellos utilizaron sus medios para terminarme de mochar el cuello eso yo lo veía y lloraba 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 solo maestro yo me iba a los montes me iba a la playa y buscaba un cosita de piedra y comenzaba a tirarle piedra a la playa y a decirle a Dios me abandonaste me la hiciste tú sentías ese sentimiento sí tú llegaste a sentir todos los sentimos todos los sentimientos pero por un sentimiento de desprecio hacia Dios por el dolor no yo despreciar a Dios nunca sino yo despreciado por Dios yo despreciado por Dios diciéndole me abandonaste me dejaste solo donde estás no te escucho ahora en medio de esto y yo ahí pude entender lo que porque es muy fácil leer lo que Jesús dijo pero vivirlo cuando Jesús le dijo Padre si es tu voluntad pasa de mí esta copa ¿sabe lo que le estaba diciendo Jesús? me está dejando solo en esto es demasiado fuerte Jesús que vino como hombre a la tierra un Dios siendo Dios dijo Padre ¿por qué me has abandonado? Él lo sintió yo no estoy en pecado por eso yo lo sentí también y discutía y discutía con él pero es lamentable que todo el que porta un llamado Feli le digo que por eso le doy gracias a Dios te voy a explicar por qué que esta parte si va a chocar ahora fuerte todo el que tiene un llamado y está viento en popa atención los predicadores ministros evangelistas a pirantes a profetas a ministros a predicadores a pastores todo el que porta un llamado aunque ahora mismo tú lo veas viento en popa como que todo está color hormiga como dicen que se prepare brother no es una amenaza no es una profecía es que el manto el don mismo la misma esencia de Dios te va a hacer padecer para que aprendas a valorar lo que te entregaron literal así Dios me usaba y ya yo lo que no era orgulloso yo era sensible a todo el mundo y asequible a todo el mundo que tan frecuente tú compartías tal vez ahora eso ha cambiado pero que tan frecuente tú compartías con el pastor Michael antes de la situación hablábamos así esporádicamente esporádicamente hablábamos no éramos muy cercanos por eso fue que yo recibí esa llamada tan rápido tú entiendes porque en realidad en realidad se dejó usar se dejó usar porque siempre me llamaba hay cosas personales que él hizo que no lo voy a decir por ética pero siempre me llamaba se mantenía como que se fue al hijo de él que le pasó eso wow sí que acontece que nada yo seguía ahí porque con Michael con Michael yo aprendí algo y fue a ser inmune viste yo aprendí a ser inmune con él hay cosas que te afectan tú sabes Feli cuando yo estoy ahí llega el momento en donde yo estoy en mi casa un día en la mañana había que llevar al niño al médico ya estaba nacido el niño había que llegar lo creo que era al médico a ¿cómo se llama? cosa de los niños un pediatra se levanta mi esposa y me dice yo estoy pensando hace rato por una llamada que me hizo un pastor para decirme que oye la llamada que me dice que la élite ¿cómo? que la élite o sea los pastores de alto nivel en algunos países lo llamaron para decirle que ya mi carrera se acabó que mi ministerio se cayó que ya no hay forma que yo me lo dijeron que yo era un farandulero que yo era un charlatán cuando me dijo eso mi hermano ya tú sabes me está hablando de mi ministerio no hay fuerza yo sin fuerza me quitan la ching que tengo hay que entre el verso que el que no tiene se le dará y el que no sé si me entiendo Feli cuando me dijo eso amén 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 y colgué yo tengo la cabeza vuelta un ocho yo trabajaba con un equipo los muchachos que trabajan conmigo de Miley León se llevaron todos los equipos ya porque yo no los voy a usar ya yo no estoy en grabar no estoy en nada se llevaron todo y estoy ahí Feli estamos hablando de esto y pareciera como que todo eso pasó en cuatro años en cuatro años y fue no hace un mes estoy hablándote de eso y no hace un mes de lo que pasó de la historia ahora no de la profecía de la historia ahora no hace un mes Feli y cuando yo estoy ahí estoy caminando en la casa me cogió con caminar los nervios me cogieron con caminar y nada más diciendo eso se destruyó tu ministerio se cayó y esos son los pastores son los pastores que te invitan son los pastores que te dan oportunidades pero yo no estoy pensando en que yo tengo una plataforma en que yo tengo mi ministerio yo ya mi ministerio está sólido yo tengo una plataforma que me sigue yo no estoy pensando eso porque Satanás aprovecha las oportunidades de debilidad en tu vida y aflicciones para poder atacarte la única manera que Satanás va a poder vencerte es poniéndote a pelear contigo mismo cuando tú mismo no puedes contigo no entendiste eso cuando tú te echas al abandono cuando tú dices yo no puedo el yo de Feli se rindió entonces Satanás viene y utiliza ese yo tuyo que es el que puede levantarse y lo pone en contra tuyo y te desgrana ahí es que tú dices date un tiro pero es tú mismo que te está diciendo que te lo deje no es el diablo que te está diciendo Feli date un tiro ¿te pasaron esas ideas así por la cabeza? si de agredirte a ti mismo no tampoco tampoco pero sí como desaparecerme del mapa de no hablar con nadie de 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 que coja un vuelo y vete y olvídate del mundo desacatate que el mismo pueblo tuyo que te está matando tú tienes formas de conseguir dinero tú tienes talento tú tienes esto y llegaron ofertas en ese momento también otra cosa ofertas de dinero yo ataría a un maestro sin lo de compro un huevo sale mi esposa de la habitación y me dice hoy se cumple la casa eso fue como que hiciera esto mira ¡crac, crac! ¡boom! y yo te estoy diciendo esto Feli y créeme de verdad que ganas no me faltan de soltar lágrimas aquí Feli cuando me dijo eso yo le dije a mi mami ¡ah! ¡ah! sí, verdad se cumple la casa está bien y salí maestro quillao porque el carro también tiene dos meses cojo mi carro y me voy tú sabes de estar valiente claro de valiente salgo por por un atajo que tiene el peaje para no dar la vuelta por la marginal sí, sí, yo sé cuál es y cojo esa para coger las Américas esas de una vez la pista y ahí siento como que que me estoy yendo y llamo a mi pastora le digo pastora bendición ¿a dónde usted está? que estoy llamando al pastor y no me coge la llamada me dice la pastora Caterin yo estoy ahora mismo en una reunión con Tiburcio Tiburcio es el obispo nacional de la iglesia de Dios me dice ¿pero qué es lo que pasa? porque ella sabe que yo no le pido oración a nadie cuando yo te pido oración o te digo lléva más médico es que estoy malo y ella me dice ¿pero qué es lo que pasa? y me digo no, no, no pasa nada más todo bien era para qué orar ahora está bien olvídese de eso no, mira ve a la casa que me salta allá me dice bueno, yo voy ¿estás bien? yo voy para allá Misabel J cuando no lo llamé a Misabel ni nada yo dije como yo se ande voy para allá en las Américas estoy literal yo tengo el teléfono así y estoy manejando Feli yo vi una cara flaca morena con un arcillo aquí dos aretes acá con un rolito caco pelado pero con rolito o sea los muñitos un chismal algo lo mío pero tenía rolito y nada más era la cabeza que yo le veía pero yo estoy manejando me miró así me miró así no hacía nada nada más eso y me miraba así con los ojos grandes Feli yo no pude hablar yo no pude hacer nada manejar y cuando me miraba así eso no me hablaba nada más me miraba a los ojos y me decía tu gente te mataron se acabó no hay forma y yo lo que lloraba pero tengo el teléfono así sí y yo lloraba y veía pa'lante y lloraba no podía hablar no podía cenar nada más miraba pa'lante y lloraba era como que si te entraba tú mismo adentro de un éxtasis tú sabes de las Américas donde yo terminé despertando ¿dónde? en el cruce de Atillo San Cristóbal yo estoy hablando por evidencia llama gente llama a mi esposa llámala tú tienes el número ella lo quiere no es para que me desmientas porque quiero trabajar así porque ya yo vine con una temática Feli literal tu temática es buena pero yo te siento muy a la defensiva no no te estoy diciendo porque es que Feli pasó un asunto entonces a mí me están esperando que yo haga la mínima cosa para terminarme de cortar no es que yo estoy a la defensiva porque eso fue lo primero que dije ¿entiendes? cuando yo estoy ahí eso me pasa y te estoy explicando algo que me pasó por ese problema cuando pasa eso yo despierto o sea en sí por un semáforo que hay en Atillo papá y la primera nota de voz escucho toda esa llamada perdida nota de voz mensaje lleno el teléfono y veo a uno que le llaman alguien era amigo mío bien bien fuller y cojo el teléfono de él tú sabes que cuando tú escribes manda un mensaje ¿verdad? si tú mandas un mensaje y él manda uno de último el de él de último se pone arriba entonces cuando yo hago esto veo el de él y le doy le doy un click y yo escucho una nota de voz de él llorando loco ¿cómo tú haces eso? ¿dónde tú estás? ellos decían que yo le estaba me estaba despidiendo de todos literal y pusieron que reyes y de todo que yo me estaba despidiendo de todo el mundo cuando yo voy allá donde estaba a donde está en el cruce que estoy ahí en el cruce me dice ¿dónde tú estás? yo le digo no yo voy para el buen gusto pues yo no iba para el buen gusto y en el buen gusto yo no sé en realidad cómo llegué al buen gusto me paro ahí le pongo el carro se lo pongo al frente y tengo rato ahí y él está tocando el carro y llegó al ratito llegó no sé cuántos minutos si fue en 15 o 20 pero él llegó y me está tocando el carro cuando me toca el carro me dice ¿qué es lo que te pasa? ¿qué fue? cuéntame no, no, me siento bien y nos sentamos a comer algo en el buen gusto y estamos comiendo y yo le digo no me siento bien no me siento bien cogí para un monte de calle bonita pero ellos me están diciendo de que yo me estoy despidiendo y escucho esa nota llorando pero para mí hay que una chelcha porque relaja mucho conmigo pero yo veo el teléfono lleno de mensajes el teléfono los mensajes los whatsapp el whatsapp estaba eliminado de la aplicación no había mensajes ¿qué? sí, es literal tú puedes llamar ahí está León tú puedes llamar gente cuando tú quieras todo estaba preparado a que si yo no aparecía el domingo literal iban a subir la denuncia ya fue mi esposa que mandó a que no pararan no subieran nada por el momento y que siguieran buscándome fueron a San Pedro a buscar el GPS del carro Smiley León como están en San Pedro y trabajan conmigo se movieron con el GPS del carro y fueron y se lo quitaron al muchacho que sí lo tenía porque lo tenía pero nadie sabía que lo tenía yo se lo dejé a él y me desgarité para un monte y cuando estoy allá en el monte estoy orando por misericordia por mí despierto literal yo agarré un cosa de ceniza entero y me lo eché encima me puse un saco y me tiré de silicio cuando estoy subiendo al monte que se me olvidó decirte eso me dice el pastor le explico pastor tengo problemas ¿qué pasó? no me siento bien me pasó esto y le comienzo a contar todo lo que pasó sin detalle sin ¿cómo se dice? cuando tú le quieres contar algo sin editarlo sin editar nada y comienzo a decirle todo lo que me pasó desde la profecía hasta ahora al pastor y el pastor me dijo mira yo no le doy mi altar a nadie el del monte pero ven y me lleva al monte al altar y me dice mira y me enseña quédate ahí es un lugar maestro que si tú no te conectas con Dios ahí tú lo único que tú ves yo vi el video yo vi que era como una catacumba como un asunto cuando me metió ahí yo digo yo no me sentí como acto de estar ahí como que era demasiado para como yo estaba y me quedé en una cueva que está al lado y me metí ahí en esa cueva y ahí amanecí orando por misericordia amanecí orando por esto amanecí orando cuando estoy en la mañana y me llama una joven que estaba ahí una señora que parece como que vive en ese monte ella tenía problemas mentales y en el monte Dios la sanó ella era de la loca que recogía basura en la calle y esa mujer te dice a ti Feli real hasta el pantaloncillo que te pusiste hace una semana real y me llama y me mira cruza y se va y después vuelve de nuevo como que se devuelve y me mira y me dice Dios permitió esto porque la fama te estaba alejando de mí me dijo eso yo la miré así yo dije cuando viene esta mujer vio mi Facebook pensé pero cuando yo vi quien era maestro yo duré como una hora pidiéndole perdón a Dios desplomado llorando 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 pero ahora me siento más sucio que como me sentía porque yo me sentía sucio de herido porque todo el mundo me cayó encima pero ya yo oré por eso eso como que me alivianó pero ahora con lo que me dice te digo bim bam o sea todo esto que Dios lo permitió todo lo que Dios quería hablar conmigo y aquí estamos es es muy interesante es muy interesante la todo lo que uno puede aprender viendo tu historia viendo esta situación porque es un tema que trasciende trasciende las formas y yo no quiero hacerlo no quiero que se vea como un tema ideológico o teológico de que si soy RT o si soy liberal yo creo que es un problema de todo aquel que está presumiendo seguir a Jesús hoy en día tenemos una tenemos una ansiedad por odiar tenemos un deseo compulsivo por destruir lo que creemos o entendemos que no es de Dios cuando nosotros no tenemos la potestad no tenemos ningún ser humano tiene la potestad para determinar estas personas de Dios y este no la potestad de salvación es una prerrogativa exclusiva del ser divino es Dios que decide de quien se va a salvar Dios que sabe Dios que sabe nosotros si creemos en ciertos rituales ciertos procesos de consagración y cosas pero al final la decisión la va a tomar él de quien con quien él va a tener su favor y con quien no él es soberano él es el rey de nosotros entonces lo que yo veo aquí más que todo es un es algo literalmente anacrónico incoherente no tiene sentido y no tiene no tiene ninguna coherencia con las escrituras porque lo que me dice la Biblia a mí es que si si yo me considero espiritual si yo me considero espiritual y yo veo a un hermano caer fallar mi responsabilidad es restaurarle con espíritu de mansedumbre pero tú sabes por qué de mansedumbre número uno porque si le pasó a él me pasó a mí se supone que somos uno en Dios uy número dos tú sabes por qué con mansedumbre porque me puede pasar lo mismo o algo peor eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice eso es la escritura en qué momento nuestro comportamiento decidió ser todo lo contrario a lo que dice Jesús y lo digo responsablemente Egal lo digo responsablemente todas las personas sea de la secta que sea sea del grupo que sea moderno RT Rabacucu liberal como todos esos nombres que ustedes inventan todas las personas que tienen como iniciativa odiar en nombre de Dios ustedes son el fracaso de Jesucristo si Jesucristo falló si Jesucristo si Jesucristo falló en algo fue en permitir que personas como ustedes usen su nombre para destruir a otros seres humanos si en algo falló él fue en eso y estoy hablando subjetivamente y metafóricamente porque tengo que estar como usted profeta ¿entiendes lo que te estoy diciendo? entonces yo creo que esto era mi intención yo quería aprender de ser Gruzo te dije una loquera que no me atrevo a volver a decir ¿cuál es? ¿te acuerdas lo que te dije cuando yo te llamé? te dije que cierta parte de mí hasta envidió un poquito ah sí sí no maestro no no haga eso ay no muchacho no Feli tú me entiendes Feli mira Dios lo sabe Feli Dios lo sabe a veces porque Dios es tan bueno Feli Dios es tan bueno que la gente Dios le pide Dios yo necesito que tú me envíes un ángel ¿sabe cuál era? Dios me mandó y eso si lo pueden cortar y lo pueden poner por donde ustedes quieran sí Dios me mandó más de 500 ángeles sí y yo lo veía palpable pregúntame cómo cómo cuando yo estaba a punto de hacer una locura me llegaba un mensaje profeta yo creo en tu ministerio ¿qué eran eso? ¿qué eran eso? los ángeles sí profeta tranquilo te mando una ofrenda profeta ¿qué pasó? no tranquilo tú no eres el primero ni eres el último profeta tú fuiste uno de los que Dios usó como ángeles porque cuando 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 yo escuché la nota que después tú dijiste no porque fue como tú sabes yo quería invitarte pero no lo vi prudente mejor estate tranquilo a esto o sea yo lo vi ahí esos son consejos que me animaban entonces cuando una persona feliz está en el piso destruido desgastado enfermo que entiende él que no hay forma humana de cómo reestructurar eso y que ya cayó y que se le vino el mundo encima por lo menos un Cristo te ama o una compañía un mensaje tuyo puede levantar ese ánimo de esa persona sí vamos a dejar de destruir más y levantar y destruir destruir menos y levantar más yo descubrí que no hay nada no hay nada más poderoso que el amor mi hermano no no hay forma por eso por eso por eso que el amor predomina incluso la única forma real de destruir a nuestros enemigos es con amor es abrumándolo de amor hoy tú no ves que dice la palabra el amor es tan poderoso que puede convertir el odio de un enemigo en una nueva relación en una nueva amistad el amor es el amor es el amor es perfecto y vencerás el mal haciendo el bien el bien es amor eso está claro yo de verdad le agradezco a Dios le agradezco a las personas que 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 se prestaron lo que no lo que me dieron un mensaje lo que también no lo que se alegraron lo que no todo esto fue parte del propósito no le tengo rencor a nadie eso sí le tenía Feli no te voy a ser sincero porque decirte no Feli yo no le tenía rencor a nadie yo me curaba eso es falso eso es falso yo hubiese querido agarrarme una bomba de esa orochima la bomba del Big Bang enganchármela aquí la del Big Bang enganchármela aquí y me contó el que se fuera en ese momento no porque yo estoy abriendo mi corazón pueden hacerme que lo hagan Feli yo estoy hablando de algo pero sí en ese proceso yo aprendí algo nada ni nadie va a interrumpir lo que Dios va a hacer contigo aunque te golpeen así si yo entendí ahí quién era y a pesar de esa tribulación de esos golpes yo mismo en estos días estaba viéndose dos días y dije pero padre yo sobreviví a eso gente con menos de ahí gente porque lo dejaba una novia se había dado un tiro a mí me cayó el pueblo entero el país seculares inconverso y cristiano el mundo los dos mundos me cayeron encima para mí solo y Dios me ayudó a soportarlo Dios no yo y doy gracias a Dios por eso doy gracias a Dios porque ahí me di cuenta también que soy humano y que no era el súper profeta que yo era viste entonces al final me tocó lo de lo de esa mujer fallé esto es picante pero edificante suscríbase a este canal manténgase activo a este contenido perfecta Edgar de Jesús búsquelo en sus redes sociales búsquelo en su el canal se llama en realidad tv tv búsquelo en su canal sea muy buen contenido apóyelo tenga presente que esté en un momento está pasando por un momento de muchas presiones de muchas dificultades y si viendo este entrevista usted sintió en su corazón respaldar a este hermano no duden en contactarlo en enviarle un mensaje un día en sus contactos están ahí públicos y anímelo anímelo a estar mejor que es la responsabilidad de nosotros como como sus hermanos en el Señor yo quiero concluir este tiempo haciendo ese énfasis nueva vez en cada uno de nosotros amar con las siguientes palabras porque no entiendo como el mundo todo el mundo todo el mundo está buscando una oportunidad para odiar cada vez que vemos que alguien comenzó a subir vamos a esperar con paciencia su caída sin embargo cada vez que salimos a la calle cada vez que vemos las necesidades la ansiedad con la que la gente anda en nuestro país la miseria que se vive constantemente en las diferentes partes del país el país este país está lleno de oportunidades para amar y nosotros buscando una oportunidad para odiar a alguien wow yo espero que de alguna manera la mente de Cristo nos visite nueva vez renueve nuestro entendimiento y nos ayuda a entender que amar es es el único camino amarlo todo amar la bendición y el bienestar como amar el proceso esto es picante pero edificante bendición vamos a ver vamos a ver